Música Y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla Y cuando llegue la noche Que te, que te quiero besar No quieres saber mejor que tarde que yo Que no puedo parar Que no me puedo controlar No quieres saber mejor que tarde que yo Que no veo parar Que no me puedo controlar Barrio de la noche andia, me brinda Tomamos de noche y dormimos en el día Tu brozo de loma y te quita Barrio de la noche y helper día, me brinda Tu brozo de loma y te quita Y yo quiero tocarla Y yo quiero mi mujer Quiere sentirse bien Y cuando caiga la noche Y yo quiero tocarla Y yo quiero mi mujer Quiere sentirse bien Y cuando caiga la noche Quiere sentirse bien Que te quiero besar Déjame mejor que nadie Que yo que no puedo parar Que no me puedo controlar Quiere sentirse bien Que yo que no puedo controlar Déjame mejor que nadie Que yo que no puedo parar Que no me puedo controlar Quiere sentirse bien Y yo quiero tocarla Y yo quiero tocarla que brilla, que vamos de triste volando a medirla, esta noche yo pa' de hacer que sabría a mí 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 Esa piel campina, solo y por el día y cuando llegue la noche Yo quiero que me haga, ya me voy a llevar Esa piel campina, solo y por el día y cuando llegue la noche No me voy a quedar A poco te voy a quedar Gracias.